Iniciamos Buenas Salud, bienvenidos gracias a los televidentes que están en la sintonía por la señal de Saracay Televisión, en ese es su programa de todos los días y también a quienes los están ya sintonizando por las diferentes plataformas digitales. Estamos a arroba Buenas Salud, ese en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Y si usted desea realizar alguna consulta, pueden hacernos o escribirlo, escribirnos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Vestimos gracias a Camiserie Inglesa, que están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, el teléfono es el 099-083-6326. Y en redes sociales están como Camiserie Inglesa SD en Instagram y Camiserie Inglesa Santo Domingo en Facebook. Ya saben que la moda y estilo lo tiene Camiserie Inglesa, visítelos, que tienen las mejores prendas para hombres y jóvenes. En nuestro programa de hoy nos visita nuestra querida doctora Joana Arias, ella es médico pediatra, viene de la clínica Max Medical y el tema que vamos a tratar en esta mañana es importancia de las subespecialidades en pediatría. Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días Gabriel, gracias por la invitación y es un gusto para mí estar aquí y hablar estos importantes temas para nuestros pequeños. Y sobre todo la parte pediátrica, siempre los niños que son, yo siempre digo, es lo más vulnerable dentro de un hogar, dentro de cualquier entorno y sin embargo son quienes a veces no pueden dar respuesta cuando tienen alguna molestia, cuando tienen algún problema, cuando ellos se sienten mal. En todo caso, al hablar nosotros de estas subespecialidades, porque no es lo mismo que yo tenga un hijo o tenga un pequeño en casa y llevarlo a un médico que tal vez no es el especialista como tal para que nos pueda direccionar o nos pueda guiar y decir, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué hay que tomar en consideración estas subespecialidades al momento que nosotros necesitamos llevar a un niño a hacer un chequeo médico? Exacto, cabe recalcar lo que usted dijo, que un niño no es como un adulto pequeño, que muchas veces lo pensamos o así lo decimos. Un niño tiene características tanto anatómicas, fisiológicas y de desarrollo que es muy diferente al adulto. Es por ello que necesitamos de estas subespecialidades. Obviamente que el pediatra va a ser su médico de cabecera, su médico de base, pero es el pediatra que después de las valoraciones del examen físico, de los exámenes, es quien deriva o refiere a las diferentes subespecialidades. En todo caso, estas diferentes subespecialidades, pudiéramos nosotros hablar de que existen también, digamos, un niño se golpea la cabeza, ustedes como pediatras empiezan a hacerle, tal vez, dar la primera atención, lo empiezan a checar, pero ustedes ahí lo direccionan a un neurólogo pediatra. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es la valoración inicial e integral. Entonces, vemos si es necesario, como usted dice, algo neurológico, vamos como que a las subespecialidades ya mucho más específicas, para que ellos le puedan valorar y le puedan dar su tratamiento. ¿Cuáles serían estas subespecialidades? ¿Que serían tal vez las más recurrentes, las más frecuentes o tal vez las que nosotros deberíamos, tal vez, considerarlo al momento de que tengamos un problema con un niño pequeño de casa? Bueno, hay algunas subespecialidades que en los últimos años se han ido desarrollando, ¿no? Entre ellas tenemos neurología pediátrica, cirugía pediátrica, inmunología pediátrica también tenemos, tenemos oncología, oncohematología pediátrica, neumología pediátrica, entre otras. Pero en este caso, en esta ciudad, una de las más frecuentes, podríamos hablar de tanto neurología, cirugía pediátrica y cirugía pediátrica, para hablar tanto de la parte clínica y también de la parte quirúrgica que abarca a nuestros niños. Sí, enfoquémonos entonces en estas dos, la parte de neurología pediátrica y también la cirugía pediátrica, porque hay muchos niños que también son sometidos a cirugías desde muy temprana edad, a veces nacen con algún problema de malformación, algún problema congénito o algún problema que también se puede presentar lamentablemente por accidentes, etcétera, y ahí es donde actúa tal vez el cirujano pediátrico. ¿Qué podemos hablar de estas dos subespecialidades que creo que son como que las más comunes o las que más frecuentemente tienen que visitar los padres de familia? Bueno, en primera instancia, tanto neurología como cirugía pediátrica ya van a tener una formación académica mucho más completa, mucho más integral. Cabe recalcar que en nuestro país, para que lleguen a ser neurólogos pediátricos o tener esta subespecialidad de cirugía pediátrica, deben ser primero pediatras. Entonces ya tienen, como decir, la base integral y de ahí hacen la subespecialidad. En el caso de neurología pediátrica es una rama que va a ver tanto patologías del sistema nervioso central, de la columna, los músculos y la parte nerviosa. Todas esas estructuras es lo que abarca, ¿no? Entonces, entre las enfermedades que puede ver es, por decirle la cefalea que usted comentaba, las migrañas, son subespecialistas que ven lo que es las crisis convulsivas, epilepsias. También tenemos trastornos del neurodesarrollo, trastornos de la conducta. Hemos hablado mucho de lo que es el espectro de déficit de atención e hiperactividad y también, obviamente, alteraciones en cuanto a la conducción o alteraciones nerviosas. Como usted lo dijo también, malformaciones congénitas nos ayuda también en neurología pediátrica. No solo nos ayuda desde el momento de ya el diagnóstico, sino incluso en el diagnóstico prenatal ya podemos, como decir, tomar pauta para que en el momento del parto o en el momento del nacimiento del niño no solo esté un pediatra, no solo esté un neonatólogo, sino también ya esté un neurólogo pediátrico que nos pueda guiar en cuanto al tratamiento y así evitamos muchas complicaciones y mejoramos el pronóstico de los niños. En todo caso, lo que usted acaba de decir, desde que están en estado de gestación las madres, que son ahorita la ciencia ha avanzado tanto que ya una madre embarazada que venga con un bebé y de pronto con algún tipo de problema, ya se puede ir actuando desde que está en matriz el bebé. Y probablemente, como usted acaba de comentarnos, cuando ya viene el momento del parto va a encontrarse el subespecialista en el área de pediatría para poder recibir tal vez a este bebé y poder dar tratamiento de manera oportuna e inmediata para que obviamente estos niños gocen de mejor salud en su momento. Doctora, al regresar de la pausa, me gustaría que usted nos comente un poco también sobre las diferentes cirugías pediátricas que los padres deberíamos, deberíamos, digo yo como que fuera padre, los padres deberían considerar cuando ya están de pronto con su bebé ya físico, en qué edad se puede considerar también un niño en que tengan que visitar al pediatra, porque no sabemos tal vez qué rango es el adecuado y tal vez cuando ya tiene que empezar con un adulto, como niño adulto se lo puede considerar, o joven, más o menos usted me entiende eso. Bueno, vamos a ver esto. Al regresar de la pausa, no le cambie, sigan por la señal de Saracay. Importancia de las subespecialidades en cirugía pediátrica, es el tema que estamos tratando en buena salud con nuestra querida doctora Giovanna Arias. Doctora, ahora sí nos puede comentar un poco sobre las diferentes cirugías que pueden existir cuando ya el bebé está físico y que de pronto tiene algún tipo de problema. ¿Cuáles son esas cirugías que una persona de pronto debe contemplar, o el padre de familia, y hasta qué edad se considera un niño que debe visitar a su pediatra? Bueno, existen algunas cirugías, entre ellas, como hablábamos, de malformaciones congénitas. Por decirle, es importante que el cirujano pediátrico ya sepa de estas malformaciones, como decimos, de un diagnóstico incluso prenatal, para que esté ahí presente y pueda hacer una intervención oportuna. Pero como usted lo dice, hay criterios que se van generando en el desarrollo del niño. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la fimosis, la presencia de adherencias balanopropenciales, lo que es la criptorquídea, o más conocido como el no descenso de los testículos. También tenemos algunas cirugías emergentes, como por ejemplo la apendicitis, la colelitiasis. Entonces, son patologías que tienen que ser vistas por un cirujano pediátrico. Como les vuelvo y les repito, desde el principio tiene que ser visto por el pediatra, lo refiere y él lo valora y puede hacer la intervención quirúrgica. ¿Hasta qué edad nosotros consideramos pediatría? Generalmente es hasta los 15 años. Lo consideramos y tiene que ser visto por él. Ahora, ¿por qué tiene que ser operado por un cirujano pediátrico y no puede ser por un cirujano general? Desde lo que es el abordaje del niño, el cirujano pediátrico ya está capacitado para llegar al niño, para hacerle las preguntas, para hacerle el examen físico. No todo niño se va a dejar valorar, no todo niño con dolor le va a permitir que usted le palpe, que usted le hable o que incluso que esté presente. Entonces, esa es la formación mucho más especializada que tiene el cirujano pediátrico para poderle abordar de forma integral a nuestros niños. Y esto sobre todo da más confianza también, yo creo yo, para cualquier padre de familia que tenga un hijo que se encuentre con alguna situación como la que acaba de comentar y que probablemente dice, no, yo te estoy dando la seguridad de que es un pediatra, un médico pediatra especialista en el área y que probablemente va a darnos un buen diagnóstico y va, como usted dice, a atender de una manera adecuada. Porque es verdad, no es lo mismo tal vez un médico que tiene la misma especialidad para tratar adultos que un médico que es pediatra. En todo caso, ustedes tienen otro tipo de formación para llegar a estos niños y que puedan tener ese contacto y que probablemente ellos también puedan dejarse atender de la mejor manera. Doctora, ¿qué aconsejaría usted a las personas que ven el programa y que probablemente tienen niños que tienen diferentes tipos de problemas? Porque los niños son tan vulnerables que a veces no están indicando, me duele aquí, me duele allá. Sin embargo, ustedes como pediatra siempre están a la par como médicos de cabecera. Pero si existen estos problemas o estos antecedentes que probablemente a veces, lamentablemente a veces en la parte pública hay que esperar o están en cola también, están en cola para una revisión más profunda o para algún chequeo más profundo o probablemente para una cirugía. ¿Qué les puede usted decir a quienes están viendo el programa de cómo pueden tal vez acudir a la parte privada si es que no hay respuesta por esta área? Sí, Gabrielito, efectivamente por esta misma razón hemos visto necesario en muchas clínicas tener la presencia de estos subespecialistas. Por ejemplo, en la clínica en donde yo doy mis labores, en la clínica Max Medical vamos a tener la presencia de neurología pediátrica y también de cirugía pediátrica, ¿no? Que son dos áreas que nos están ayudando mucho con los niños y que nos pueden ayudar tanto con su valoración y con sus tratamientos. Este tipo de cirugía, obviamente siempre ustedes la van a direccionar. O sea, yo necesito alguna atención primero con el pediatra y luego el pediatra va a la subespecialidad. Sí, nosotros le valoramos de manera integral, lo vemos. Muchas veces incluso hacemos como que la valoración conjunta, ¿no? Tanto el pediatra como el cirujano pediátrico lo hacemos entre los dos porque cabe recalcar que, digamos, el cirujano lo opera, ¿no? Pero tanto preoperatoria y posoperatoriamente vamos a tener la intervención tanto del pediatra como del cirujano pediátrico para ver el desarrollo y cómo se va evolucionando mi niño para que no haga tampoco ninguna complicación posquirúrgica, obviamente. Y eso es importante, que tengamos conocimiento y sobre todo que sepamos que también a veces ya no hay que irse, tal vez dirigirse a una ciudad donde haya más competencia y que probablemente puedan, tal vez, hacer este tipo de atenciones. Su consulta, doctora, ¿en qué horario está atendiendo usted? ¿Dónde está ubicada? Para quienes están viendo el programa. Bueno, yo estoy en la clínica Max Medical, esta está ubicada en la calle Gonzalo Díaz de Pineda y 6 de noviembre es diagonal al colegio Madre Laura. Cabe recalcar que en junio estamos con la presencia de los subespecialistas. En pantallas va a estar el número telefónico para lo que es el agendamiento si es que ustedes necesitan, si sus pequeños necesitan tanto valoración por neurología o cirugía pediátrica, por favor, agenden la cita para poderles recibir y estaremos gustosos de ayudarles en todas las atenciones. Así es. Y de verdad, doctora, que para nosotros es un gusto tenerla aquí en nuestro programa y sobre todo hablar con la persona idónea, en este caso la especialista, para que nos pueda dirigir y nos pueda también usted guiar, más que todo, a quienes son padres, pues ya saben que en Clínica Max Medical está en las subespecialidades y también en el área de pediatría. Muchas gracias, mi querida doctora, por estar con nosotros. Gracias a usted, Gabrielito, por la invitación. Y a los televidentes que ven Buena Salud, solamente quiero decirles que si usted se perdió el programa puede escribirnos al número de WhatsApp primero para cualquier sugerencia, al 0988-300-121 y seguirnos en las diferentes plataformas digitales. Estamos a arroba Buena Salud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. En YouTube nos encuentran como Saracay TV y si usted desea vernos online digite www.saracaytv.com Así que en cualquier situación, en cualquier lugar donde se encuentre pueden ver Buena Salud y toda la programación de Saracay. Antes de despedirnos quiero hacerles mención que si van por la avenida Río Lelia visiten Camisería Inglesa que gracias a ellos vestimos el día de hoy. Están ubicados diagonal al hospital del IES y en sus redes sociales están allí que están como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. En WhatsApp lo encuentran con el número 099-083-6326. Visiten Camisería Inglesa que tiene las mejores ropas y la mejor marca. Nos despedimos, los dejo con la mejor compañía. Sigan con la señal de Saracay Televisión. ¡Gracias!